Trata a mis cabellos como los amigos Se hagan que el muro es tan falso de la noche a la mañana Ya son enemigos Ya no ven a desprender las cosas que han tenido Han de bien cambiado Y entre maldita y entre sierra Los falsos sabidos se van a ir alejando Y he visto sufrir las penas Y menos ajenas, bebiendo los duelos No he liberado nada de nadie Porque siempre falla, no salgo de un problema Mejor te doy para adelante Con unas secas de mi mente se dispersa Hoy yo la sugiación y también las traiciones Que han escorriendo nada más bien Hoy que ya pase por eso Aguanté tu destreza y en ardas caras Hoy a los ricos a robar No hay gente misma Si te doy para atrás Ya son Ya son Tengo ventana deliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que por el amor Tanto me ha dado Lo estoy a hacer Siempre seré mismo de verdad El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque estrellas tienen un beso El frijol y el queso Son la mejor el momento Con leche recién ordeña La buena va Torpita de arena Como recuerdo el consejo De mi poder Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya le digo rezo De la vida rueda No se me olvida 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 El centenario No puedo gritar En serio Gracias por ver el video.